Aunque la reunión que el pasado martes sostuvieron los desplazados guatemaltecos con un representante presidencial resultó en vano y no se llegó a ningún acuerdo, la presión que representa la presencia de los campesinos chapines en la línea fronteriza con México trajo cosas positivas pues se logró desarticular el desalojo de otras 10 comunidades en ese país centroamericano. Y es que la presencia de los desplazados que habitan en esa línea ha levantado ámpula internacional y organismos defensores de los derechos humanos y otras organizaciones, han puesto a este conflicto en una situación que prácticamente obligó al gobierno guatemalteco a dar marcha atrás, sobre todo porque habitantes de Laguna Larga interpusieron un amparo contra la orden de desalojo que promovió la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Aunque el conflicto es aparentemente porque la comunidad de Laguna Larga está en un área natural protegida, hay versiones de otros intereses que han motivado al gobierno chapín a desalojar a los pobladores de esa y otras comunidades, entre las que se manejan que hay importantes yacimientos petroleros, la instalación de una base militar estadounidense y la existencia de una enorme ciudad prehispánica. Irving Mondragón y Nakai Flote, integrantes de la organización no gubernamental Diversidad sin Fronteras y quienes están con los desplazados a una semana de que llegaron a la frontera con México en busca de auxilio, aseguran que tuvieron acceso a los planos que maneja la CONAM Guatemala y donde hay señalamientos que indican que estas áreas serán destinadas para una base militar estadounidense. La reunión que sostuvieron en días pasados no tuvo ningún acuerdo, pues el gobierno chapín propone reubicarlos en una finca, pero el comisionado presidencial para el diálogo del gobierno de Guatemala, Rocael Cardona, asegura que desconoce dónde está ubicada y en qué condiciones se encuentran, y obviamente, esto fue rechazado por los desplazados. Constantino Velázquez Suchiate, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Local de los guatemaltecos desplazados, sobralló que en ocho días, si no hay una respuesta favorable al amparo interpuesto, formalizarán ante México la petición de refugio, con todo lo que eso representará para la política internacional de Guatemala, sobralló que los apoyos del gobierno de su país han sido insignificantes y que si no fuese por los hermanos mexicanos, ya habrían muerto de hambre y frío. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.